Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide, y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio, el luchar por lo que amo Si el amar es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Cómo me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Cómo me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós Amor Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide, y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio, el luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Cómo me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Cómo me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós Gracias, espero les guste Ya les voy a estar poniendo más ¡Todo bien, Ávila!